Campana 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 Antio X Santa Carolina digital Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes. Perén, campanas de Belén, Perén. Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas? Pasar si yo voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino. Perén, campanas de Belén, Perén. Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes. Perén, campanas de Belén, Perén. Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes. Te venimos a cantar, con sabor a Navidad. Baila, canta, ríe, sueña. Y los cantores, que está de fiesta. Perén, campanas de Belén, Perén. Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes. Perén, campanas de Belén, Perén. Que los sanguíres tocan, que nuevas me traes.